Bueno, vamos a hablar de redes sociales, de marketing digital. En esta oportunidad, marketing y neurociencia, ¿eso qué es? En realidad, bueno, o sea, todo lo que tiene que ver con el marketing y la neurociencia parte de una idea o de un concepto, ¿no? De que las compras que se realizan, el ser humano, digamos, no compra de una manera racional, ¿no? Compra de una manera emocional, ¿bien? Y de aquí también se desprenden, digamos, muchas teorías, es decir, se trata de apegar a lo que ya conocemos como disciplina, como el marketing, apegarle ciertos principios, digamos, que vienen desde las neurociencias, ¿no? Integrarla con las ciencias duras, como por ejemplo la psicología, la biología, antropología, ¿no? La psicología, obviamente, ¿no es cierto? Es el comportamiento humano, cognitivo, etcétera, etcétera. La biología, la diferencia entre la biología y la psicología, por ejemplo, es que la psicología se va formando, digamos, depende de cómo nos han criado, por ejemplo, ¿no? El entorno, etcétera, etcétera. La biología es muy diferente, es la conducta biológica, nacemos con eso, ¿no? Es decir, para que se entienda, o si vamos muy a la ciencia, ¿no? Un boliviano, un afroamericano, un japonés, tienen un cerebro exactamente igual, configurado de la misma forma. Biológicamente hablando. Biológicamente hablando. Y biológicamente responden exactamente de la misma forma, ¿no? Lo que predetermina va a ser, digamos, elementos culturales posteriormente, ¿no? Claro que sí. El entorno, los sistemas cognitivos, la familia, los grupos de referencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero biológicamente hablando, les gustan las mismas cosas, ¿no? Por ejemplo, el ser humano está diseñado para, biológicamente, para responder positivamente ante la felicidad. No es casualidad que Coca-Cola explote ese concepto, ¿no es cierto? Y hay un sinfín de cosas, ¿no es cierto? Entran aquí el tema de los miedos, entran también, digamos, los elementos kinestésicos, ¿bien? De ahí, dentro de la biología se desprenden dos grandes conceptos también. El cerebro de un hombre no es igual que el de una mujer. Eso yo quiero saber. ¿Por qué no es igual? Yo he escuchado por ahí de que los hemisferios funcionan de distinta manera, el derecho más en la mujer, el izquierdo más en el hombro, no sé si es viceversa. Pero, ¿por qué se marca esa diferencia? ¿Este es un tema hormonal o venimos creados así por Dios? No, biológicamente, lo que pasa es que ahora también hay toda una batalla cultural. Yo subí un video una vez de eso y lo tuve que bajar porque a muchas personas no les gustó. Pero biológicamente, lamentablemente, esto lo dicen los biólogos y los biólogos Richard Docky, Darwin lo decía, Sigmund Freud en sus teorías del inconsciente también. Todo lo que hace el hombre a lo largo de su vida es búsqueda de sexo. Trabajar, progresar, buscar dinero, todo. Todo lo que hace la mujer a lo largo de su vida es búsqueda de familia y maternidad. Entonces, cuando yo tengo un producto, digamos, que quiere demostrar proyección social, obviamente que ese tengo que elaborar un discurso de ventas que le pegue más al hombre. ¿No es cierto? Tengo que entender qué es lo que vendo para ver, es decir, si le vendo al hombre, bueno, ok, ¿cuál va a ser el discurso de ventas que...? Que sea atractivo, que sea estimulante, que sea etcétera, etcétera, digamos. Sí, sí, hay marcas que lo explotaron muy bien eso. Menos al sentimentalismo podría ser, ¿no? Claro, y todos los productos que se venden para la familia tenemos que entender que la decisión de compra lo va a tomar la mujer, ¿no? Hoy sí es verdad, vivimos en una sociedad donde la mujer es un actor empoderado, etcétera, etcétera, pero biológicamente la mujer está diseñada para cuidar el nido, ¿no? Aunque a muchas mujeres no les gusta escuchar eso. La mujer de hoy, de hecho, digamos, es una mujer que es protagonista, ¿no es cierto? Es protagonista dentro de la sociedad, en los ámbitos empresariales, etcétera, etcétera. Pero biológicamente, esa es la biología, ¿no? Exacto. Y eso está validado por la ciencia, ¿no? Entonces, entendiendo... Lo que no quiere decir, entiéndase para que la gente no se moleste, lo que no quiere decir que no podamos hacer las dos cosas, ¿no es cierto? No, claro. Que podemos igualmente ser unas mujeres súper empoderadas, dueñas de nuestras propias vidas, pero también que podamos mover nuestras vidas con ese motor que nos genera la maternidad, lo que vos decías, el cuidado del nido. Como viceversa, tampoco podemos exhibirnos. Pero es porque, claro, es porque tienen cerebros diferentes, ¿no es cierto? Claro. De hecho, la mujer, por ejemplo, está muy demostrado que tiene mucho más capacidad de liderazgo. ¿Por qué? Porque emocionalmente puede entender mejor a las personas. Eso es cierto. Entonces, son dos seres totalmente diferentes y hay que apelar a discursos de comunicación o de ventas que sean totalmente diferentes también, ¿no? Hay algunas conductas biológicas que son de ambos. El miedo, por ejemplo, ¿no? El miedo a la muerte, etcétera, etcétera, ¿no? Hay marcas que utilizan el miedo para vender ojo, ¿no? Y de hecho, hay culturas que están muy arraigadas con eso, como la cultura mexicana, por ejemplo. Con el tema de la muerte, ¿no? Sí, colocan... No sé si han visto la película Coco. Claro que sí. Bueno, un éxito. A los mexicanos les encantó. Pero es porque tiene una gran afiliación, digamos, ideológica con todo lo que tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Es cierto. Y bueno, después hay otro tercer elemento. Las culturas orientales a los ancestros, ¿no? Sí, sí. Fíjense cómo... Esto es muy curioso, ¿no? Cómo la cultura modifica la significancia de los productos, ¿no? Hay un libro hermoso que se llama Biology, ¿no? Donde, con muchos casos documentados, es de neurociencia ese libro, ¿no? Aplicados al marketing. Y en ese libro, digamos, decía que, por ejemplo, una corbata para un árabe significa guardaespalda. Y en Latinoamérica, una corbata es... Ejecutivo. Lo primero que pensamos es en ejecutivo, ¿no? Correcto. Pero es porque son dos culturas totalmente diferentes. Bien. Otro tema, otro ejemplo, ¿no? Cómo la cultura modifica emocionalmente o hablando en términos de neurociencia, ¿no? En Japón, por ejemplo, en Japón, la marca Nestlé tardó 40 años en poder introducir el café. ¿Por qué? Porque era una cultura... ¿Porque coman té? Claro, venía 800 años tomando té. Exacto. Entonces, fue muy difícil. ¿Cómo hicieron? Al final, casi se rindieron. ¿Qué hizo? Bueno, ya, un último intento. Introducieron... Esto se le llama... Esto tiene mucho más que ver con las batallas culturales, etcétera, etcétera. Introducieron el café, los chocolatitos, ¿no? Para que los niños lo coman y la siguiente genera... Es decir, de aquí a 30, 40 años, recién ellos empiezan a adoptar el café como una bebida propia. Por eso es que tardaron tanto, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, el café, para nosotros, digamos, este... ¿Qué sé yo? Para el pueblo latino, ¿no? Para el latino es, digamos, no sé, es oficina, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, y ahí viene un cuarto concepto más, que todo también... La cultura también va a empezar a moldear los productos de una manera que tengan un valor semiótico también, ¿no? Ejemplo, un anillo de compromiso no es un anillo, ¿no? Es un compromiso. Claro, ya deja de ser un anillo, ¿por qué? Porque representa unión, vida, me va a querer, me va a cuidar, ¿no es cierto? Pero bueno, ok. Todos los productos, es por eso que desde las neurociencias mismas se recomienda que un producto siempre tenga un concepto por detrás. ¿Por qué? Porque tenemos un cerebro explorador, básicamente, que no va a responder bien si no encuentra un concepto, no encuentra algo. Ahí es donde entra la sociología también, el estudio de las sociedades y cómo se comportan, ¿no? Sí, entraría dentro... La sociología, por ejemplo, entra mucho dentro de lo que es la etnografía o el estudio más amplio de las culturas, ¿no es cierto? Ya. Las culturas se comportan totalmente diferente y de hecho modifican la significancia de los productos también, ¿no? Eso es cierto. Por eso es súper importante, ¿no? Uno no puede lanzar ningún producto, ningún servicio, ofrecer ningún servicio así a la rápida porque tenés que saber y estudiar, si lo pones en términos más fríos, tu mercado, ¿no? ¿Qué quiere? ¿Qué pretende? ¿Cuál es su aspiración? Porque también muchas veces el marketing debe ir a lo aspiracional, ¿no? No tengo nada, pero aspiro a hacer esto o comprar esto o usar esto para llegar a donde yo quiero llegar, ¿no? Correcto. Suena frío, pero es real. Es real. Estilos de vida, por ejemplo, ¿no? Sí. Lo que las neurociencias ayudan es hacer una mejor comunicación, ¿no? Biológicamente al ser humano hay muchas cosas que le gustan, no solamente el tema de la felicidad, piensa de supervivencia, los elementos, los productos, mientras más grandes son, también gustan, ¿no? Los minimalismos, eso para hacer comunicación, diseño, etc. La mente humana detesta, digamos, todo lo que tiene, todo lo que me genera una confusión mental. Por eso los minimalismos funcionan también a la hora de comunicar, ¿no? Exacto. Otro tema, ahora también, también, ahora empezamos a explicar mejor por qué los storytelling también funcionan también como estrategia. ¿Los qué, perdón? Storytelling. El storytelling es contar una historia de marca o contar muchas historias de marca. Es un arte, ¿no? Perfecto. Claro, la mente humana tiene una gran fascinación por las historias, ¿no? Es por eso que vemos la novela, son las mismas novelas, ¿no es cierto? Exacto. Cambian los actores, pero bueno. Entonces, hay que tener todos estos principios para hacer también mejor comunicación, para poder, digamos, llevar un mejor mensaje a un mercado, ¿no? Y entendiendo también de que no es lo mismo, digamos, venderle al hombre, venderle a la mujer. Grupos etarios también. Funcionan totalmente diferentes. Las edades, ¿no? Sí, sí. Una mujer se transforma, por ejemplo, cuando se embaraza, ¿no? Desde la ciencia misma, antes del embarazo tenemos una mujer que busca mucha proyección social, ¿no es cierto? Pero modifica totalmente, digamos, su conducta incluso. Sus necesidades también. Sí, porque el intento maternal es muy fuerte. Sí. Es muy, muy fuerte. Te apacigua los ánimos, ¿no? Puede cambiarla totalmente. Sí, completamente de acuerdo. Qué importante lo que habla Eduardo, y es una ciencia. Cuando la gente habla de marketing y a veces como que, ay, lo desprecia, de verdad que es súper interesante de analizarlo, de buscarlo, de leerlo, de investigarlo, porque prácticamente desde que nacemos nuestra vida es un permanente marketing de cómo nos vendemos, de cómo nos presentamos, de qué queremos proyectar, de cómo queremos que nos vean, de todo, ¿no? En realidad esto es súper importante. Para ser, Eduardo, muchísimas gracias por venir y por siempre abrirnos los ojos y asentarnos en una realidad que existe y que a veces nosotros no la queremos ver. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo.